Dale en marcha a la transformación con el Reemplacamiento 2023. Realiza tu trámite en línea ingresando al sitio portaltributario.hidalgo.gob.mx y recoge tus placas a partir del 16 de enero en las oficinas de Hidalgo Pagos o en el macrocentro de reemplacamiento ubicado en las instalaciones de la feria. Protege tu patrimonio con el seguro de responsabilidad civil. Este 2023, dale en marcha a la transformación.